En pantalla y para ustedes llega la emisión de miércoles del primer noticiero de la comunidad, noticiero influyente, doliente y de resultados, Mirali. Así es, estamos miércoles, ya mitad de semana, así que tiene que vivir la energía y por supuesto acompañados de nosotros en este primer noticiero de la comunidad. Ya sabe que siempre todos nuestros equipos están desplegados por toda la capital, atendiendo ahí las necesidades que ocurren en su barrio. Hay que dar la bienvenida a todos los departamentos de comunicación del municipio, a los contreras y a los a favor, a la Liga de la Justicia, a todos los que están esperando a ver qué hacemos el día de hoy. Por eso somos noticiero más influyente de la ciudad y el que trabaja en favor de la comunidad. Así es, así que esté atento, por favor, usted también si quiere comunicarse con nosotros, estamos atentos a recibir sus fotografías de lo que ocurre ahí en su barrio y para eso se ha activado nuestro WhatsApp, 098-518-4393. Y el Twitter debe ser una comunidad para que nos tuitee. De esta manera, con mucho ánimo, con una luna hermosísima, llena de energía. ¿Será que la luna todavía se ve? ¿Ves que en la mañana suele estar? No creo, a esta hora ya no, pero todavía hasta a las seis y media, por ahí, cuarto, para las siete, todavía se sabe analizar. ¿Sabes qué? Aparece en la tarde de repente, de repente aparece la luna y hoy día la luna va a estar espectacular. ¿Sí, no es cierto? A ver, eso es buena. La salita dice que se comuniquen al WhatsApp, nuestros amigos televidentes nos digan si es que vieron la luna, nos mandan sus fotografías a ver de qué tal luna estuvo. Claro, claro, porque hay unas fotografías lindísimas y si por si acaso por ahí, como dice Robert, todavía se puede ver algo de la luna. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe, quién sabe? Luna lunera cascabelera. Cinco pollitos en una granjera, sí, era luna. Ahí está. ¡Ele! Con ese buen ánimo comenzamos. Así es, pero bueno, ahora tenemos noticias lamentables. Les contamos que una persona murió y otras dos resultaron gravemente heridas en un accidente de tránsito registrado en la vía a Papayata. El chofer de esta camioneta, que quedó reducida a escombros, es la víctima mortal del siniestro vial que se registró en el kilómetro 13 en la vía a Papayata. Además del deceso, dos personas más que iban a bordo del automotor resultaron heridas de gravedad. Las personas se encontraban atrapadas en el interior. Se procede a realizar técnicas de explicación vehicular y para descarcelar a la persona, principalmente a la persona que se encontraba fallecida. Posterior a eso se deja a recaudo de Policía Nacional para que realice su labor pertinente. El incidente se produjo cuando la camioneta doble cabina que venía desde el oriente se impactó contra un camión. Dos vehículos, un vehículo tipo camioneta y un vehículo tipo furgón. El conductor de vehículo tipo furgón ha abandonado el lugar y lamentablemente el fallecimiento del señor conductor del vehículo tipo camioneta. Una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a que el conductor de la camioneta se habría quedado dormido mientras conducía. Informó Carolina Orsante. Qué pena a mí me da ver estos casos, ¿no? Cuando uno está cansado y conduciendo, por favor, el sueño a uno le agarra en segundos. Le digo por experiencia personal, ¿no? Así que cuando uno se siente cansado, por favor, el auto parquele a la derecha, descanse. Esa es la verdad. Evitemos esto, evitemos los accidentes, tratemos de ir despacio. Siempre mandaré este mensaje a la comunidad, a ustedes vecinos. Por favor, nosotros somos los gestores de nuestros propios errores, más aún a la hora de conducir, porque afectamos a nosotros y al entorno. Así que qué lamentable este caso. Y también lo que les voy a contar, a uno le duele el corazón. Un nuevo caso de un presunto femicidio se registró en Tumbaco, esto en la ciudad de Quito. Una mujer sin vida, de aproximadamente 40 años de edad, fue abandonada en un sendero, presentaba una herida de arma blanca. Las autoridades, pues, están atrás de la pista de estos sujetos. El macabro hallazgo se produjo cuando los primeros rayos del sol apartaron la fría noche que se llevó consigo la vida de una mujer de aproximadamente 40 años. Y es que moradores del sector, mientras se dirigían a sus labores cotidianas, se llevaron el susto de sus vidas. La Policía Nacional era alertada sobre la localización y ubicación de un cuerpo sin vida, de sexo femenino, en un costado del Chaquiñán. Ocurrió en el sector de Churoloma, en Tumbaco, al suroriente de Quito. Al lugar llegaron agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Dinased y Criminalística, quienes realizaron las primeras investigaciones. De acuerdo al examen externo preliminar, tiene una herida punzo cortante a la altura del abdomen. Según las primeras pericias, a través de un análisis de las llamadas telefónicas, mensajes del celular de la víctima, así como un acercamiento con sus familiares, agentes presumen que se trataría de un femicidio. Las unidades de investigación, las unidades de inteligencia, están trabajando sobre la ubicación del victimario. Peritos además descartaron que el asesinato de la mujer se haya producido en el lugar donde fue hallada. Al parecer, el cuerpo fue dejado en la ruta del Chaquiñán, aproximadamente con una rigidez cadavérica de aproximadamente unas cinco horas. Le vinieron a votar acá a la señora, le han matado, creo que es del otro barrio vecino de Coyequí, la señora no es de ahí, sino que vive por ahí. En medio de la consternación de los moradores y curiosos, el cuerpo fue levantado por medicina legal y trasladado hasta la morgue. La autopsia de ley determinará las causas de su muerte. Es primera vez, estamos asustados, es primera vez, es bien segura, la policía hace rondas, la gente viene a caminar. Me sorprende porque nunca ha pasado por aquí en esta ciclovía, nunca ha pasado. Que no se alarmen, el hecho no se suscitó aquí en la ruta del Chaquiñán, el hecho se suscitó en otro lado. En Quito informó Adriana Rojas. Varios miembros de las Fuerzas Armadas estarían implicados en un presunto robo a domicilio en el sector de Tachina, Esmeraldas. Los sospechosos pertenecen a la Fuerza Terrestre y estaban uniformados. Ni bien amanecía, alguien alertó que personas con uniforme del ejército estaban aparentemente en el interior de una vivienda en el sector de Tachina. Policías de la UPC llegaron a verificar la novedad. Al ver a los gendarmes, emprendieron la fuga en tres vehículos. Se nos estaba incrementando el robo a domicilios, pero con una modalidad de asalto y robo, inclusive utilizando la violencia, pero utilizando armas de fuego y presumiblemente podrían ser funcionarios de servidores públicos. Otras unidades fueron alertadas, cercaron las calles y dos autos fueron alcanzados. Para sorpresa, los ocupantes llevaban uniforme militar. Tres de los sospechosos tenían el grado de sargento y otro de cabo uniformados en servicio activo. Un quinto era civil. Existería la presunción que esta organización podría haber dado ya otros golpes aquí en Esmeralda. A más de estar uniformados, en los vehículos encontraron prendas de dotación militar, además de tres pistolas, supuestamente armamento de dotación y un revólver. Horas después, las investigaciones permitieron detener a un policía, quien también sería parte de la supuesta organización delictiva, y un miembro de la FAE. Sumando así, siete de los sospechosos capturados. Cinco de ellos son miembros de diferentes ramas de Fuerzas Armadas en servicio activo. También existe una persona civil y otro también servidor policial que están siendo investigados. Al respecto, el ejército ecuatoriano, mediante comunicado, señaló que la institución lamenta sobremanera lo sucedido y afirma su compromiso de brindar todas las facilidades y el apoyo necesario al sistema de justicia y a la fiscalía durante el proceso investigativo. Considera el caso como un hecho aislado y que el ejército, sobre la base del dictamen, analizará medidas disciplinarias establecidas en los reglamentos internos, en Quito informó Iván Casamen. Y cuatro personas detenidas es el saldo que dejó el cierre temporal de la Panamericana Norte. Los representantes del denominado taxismo ruta exigían la regularización de sus recorridos y el cese de los operativos de control. Por más de dos horas, la Panamericana Norte permaneció obstaculizada por varios representantes del denominado taxismo de ruta, quienes exigían a la Agencia Metropolitana de Tránsito terminar con los operativos de control del transporte informal. Se pone al frente y lo que hacen es bajar los pasajeros, llaman a la huincha y se llevan los vehículos. Lo que tenemos entendido al momento que son tres salarios básicos, la multa, más del abogado son cerca de mil dólares para sacar el vehículo y 15 días detenido el vehículo. A nuestras alturas, miren, nosotros ya estamos pasados en edades que no tenemos oportunidades de un trabajo. Por lo menos nosotros llevamos el pan de cada día a nuestras casas, a nuestras familias, tenemos hijos de estudiantes y todo, etcétera, etcétera. Y necesitamos trabajar, pues es lo único que pedimos, por favor. Largas filas de vehículos paralizados se observaron desde muy temprano en una de las entradas más importantes de la ciudad. Muchos ciudadanos decidieron caminar, mientras otros se aglomeraron en buses y camionetas para poder movilizarse. La Policía Nacional y los manifestantes se enfrentaron en varias ocasiones, lo cual ocasionó la detención de cuatro ciudadanos. Serán puestos a órdenes de la autoridad competente. ¿Por qué fueron detenidos? Por alteración del orden público, por paralizar un servicio público, por obstaculizar las vías. El representante legal de los manifestantes solicitaba al municipio de Quito, emita un informe para que la parroquia de Carapungo pueda cantonizarse y así este gremio pueda operar sin limitaciones. El momento que nosotros tenemos una territorialidad demarcada con límites específicos, podemos avanzar ya a un sistema propio de transporte, como lo dice la ley, y podemos regularizar. Petición que para varios concejales no es el camino adecuado, enfatizando que en el COTAG no se establece el denominado taxismo de ruta. Hay que mencionar con absoluta claridad que en la legislación, en la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, no existe la figura de taxirruta. Eso lo hemos dicho, hemos conversado, los hemos recibido en varias ocasiones a determinados dirigentes y lo que hemos dicho es que se sometan al proceso de regularización porque el objetivo de ellos es tener un instrumento que se llama el vehículo para poder trabajar dignamente y de esa manera llevar el pan a cada uno de sus hogares. A través de un comunicado oficial, la Agencia Metropolitana de Tránsito recordó que el proceso de regularización de taxis receptó las solicitudes hasta el 24 de agosto del 2017. Cerca de 3.500 conductores trabajan bajo la modalidad de taxirruta en Carapungo. El traslado de pasajeros va desde la avenida Naciones Unidas hasta esta parroquia, en vehículos con capacidad de hasta 10 personas, informó Sofía Vintimica. Yo primero quiero ser solidario con mis vecinos. Qué difícil es llegar a una edad adulta sin tener trabajo o quedarse sin trabajo y no poder tener herramientas adecuadas. Primero hay que entenderles de ellos la problemática de estos vecinos que utilizan sus carros particulares como taxirrutas. Ese es un problema que la autoridad no puede dejar de verlo y nosotros como ciudadanos también tenemos que mirar y tratar de aupar para que las cosas tomen un camino adecuado. De ahí mi solididad con ellos. ¿Qué está mal? Que tomen este tipo de medidas. Ayer lo dije, no está bien protestar de una manera en la cual se daña el derecho de la libre circulación de otros. Creo que hay otros caminos. Pero escuchándoles a las autoridades como dicen que ese no es el camino de la cantonización, bueno, démosles caminos. O sea, lo importante en este caso, estamos viendo que no es taxi. Ellos mismos están indicando. Y la misma autoridad nos dice, ellos trabajan una modalidad distinta. Entonces, veámosles el camino. Ese es mi criterio como ciudadano. Mi criterio como ciudadano es, a ver, tratemos de ayudar a esta gente que lo que está haciendo es dar un servicio. Que seguramente si uno hace una consulta en Carapungo, la mayoría de la población estará de acuerdo porque es un servicio bueno. Entonces, encontrémosles el camino. No es taxi porque el taxi es uno a uno. Aquí estamos viendo que se suben cinco o seis personas al mismo tiempo. Es una modalidad distinta. Les dejo autoridades. Esta que hay que pensarlo. Hay que dar soluciones. No solamente en este caso hay que castigarlos con las multas respectivas porque están sobre la ley, sino encontrar soluciones que beneficien a nuestra ciudad y que les den tranquilidad a un grupo de vecinos y les den servicio a otro. También es parte de esta comunidad y de realizar las cosas con otra visión. Vamos con Andrea Orbe, que está en la avenida 10 de Agosto y República. Vamos a estar con la concejala Daniela Chacón y los moradores del sector dando a conocer que se dio paso a la reactivación de la parada del trole de la Carolina, la misma que se encontraba cerrada y que decirle a los moradores generó inseguridad. Así que, Andreito, buenos días. Saluda a la concejala de mi parte y a mis vecinos que están ahí. Así que usted tiene la palabra. Adelante. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, Robert, con información importante, pero sobre todo buenas noticias para los moradores de este sector del norte de la capital. Y es que, como tú le acabas de decir, en aproximadamente tres meses se reactivarán estas paradas de sur y norte de la Carolina que se habían inhabilitado desde mayo pasado y han ocasionado inconvenientes para los moradores de aquí. Y precisamente nosotros nos encontramos con la concejala Daniela Chacón. Ella es una de las que ha gestionado esta solicitud de los vecinos. Concejal, buenos días. Coméntenos entonces, en primera instancia, ¿por qué se quitó la parada de este sector, de la Carolina? Sí, lamentablemente se había decidido que esta parada no era tan importante, que tal vez no había mucha gente. Y cuando se hizo la renovación del trole, no escogieron renovar esta parada. Eso lamentablemente ocasionó muchas afectaciones al sector en términos de seguridad, pero también los negocios empezaron a sufrir y hemos venido trabajando meses con los vecinos para que la empresa de pasajeros revise su decisión. Y la empresa ha revisado su decisión, ha decidido que esta parada es importante, que tiene suficiente demanda y, por tanto, se van a derrocar las paradas antiguas que ya no pueden funcionar y se va a construir una nueva en aproximadamente tres meses para poder dar servicio a los vecinos que tanto lo necesitan. Yo voy a agregar una palabra, concejal. Finalmente se van a derrocar, puesto que casi un año han estado inservibles y ha sido también poco de inseguridad para los vecinos. Así es, lamentablemente estas paradas se volvieron un lugar para la delincuencia, un lugar para el consumo de drogas y ha habido un incremento sustancial de robos en este sector desde hace aproximadamente un año. Por eso el derrocamiento de estas paradas es tan importante, pero también la construcción de una nueva parada que implica que aquí alrededor de este barrio hay escuelas, hay servicios públicos, hay servicios médicos y se necesita tener una buena movilidad. Entonces el hecho de que la empresa de pasajeros haya revisado esta decisión y haya finalmente aceptado el pedido de los vecinos que vienen luchando meses por este tema es una gran noticia y también es una gran noticia para toda la ciudad. Perfecto, muchísimas gracias, concejal. Nosotros también nos encontramos con los moradores, quienes fueron los que pusieron esta solicitud. Vecino, ayúdeme con su nombre y apellido. Coménteme entonces ustedes, como decía la concejal, han luchado meses para que se les vuelva a habilitar una parada en este sector. Buenos días, mi nombre es Ramiro Terán. Nosotros en vista de que nos cerraron la parada y en vista de la inseguridad y que la gente fluye muy poco, se han dañado los negocios, nos hemos reunido y conjuntamente con la señorita concejala Daniela Chacón hemos luchado varios meses y hemos logrado que se reabra la parada porque es vital para este barrio, vital para nosotros y todo el barrio está unido. Estamos apoyándole y nos ha ayudado y no sabe cuánto le agradecemos. Perfecto, muchísimas gracias, vecino. También nos encontramos con otra moradora, ayúdeme con su nombre y apellido. Y recuérdenos, ¿cómo les ha afectado que no hayan ya estas paradas que han servido por 20 años casi no aquí en este sector? Buenos días, yo me llamo Rocío Estrada, soy moradora de la República y 10 de agosto y le doy mil gracias a Dios a la señorita concejal Daniela Chacón que nos ha ayudado en todo, a los señores que han hecho también las gestiones. Les agradezco muchísimo porque es algo necesario para los moradores de aquí. La parada es bastante importante para todo porque hay muchísima gente que tenemos en la República 10 de agosto. La escuela de los niños a Bolivia, los niños es un riesgo que ahora van a acoger en el florón y la parada del estadio. Yo le agradezco muchísimo y espero que Dios les ayude en todo. Igual forma, que Dios le bendiga a la señorita Daniela Chacón, concejal, que ha sido un excelente apoyo para todos nosotros. Para todos los moradores. Muchísimas gracias, vecina. Así que en tres meses aproximadamente va a estar habilitada nuevamente estas paradas de aquí de la Carolina y también con la señalización necesaria. Esta es la información que se genera desde este punto. Ustedes siguen con más en Estudios. Buenos días. Gran información sobre todo comunitaria. Gracias, Andreita. Vecinos, este era un poco de inseguridad. Yo he caminado varias veces por ahí también. La Lali me estaba ubicando y sí, hay problemas. Enhorabuena, beneficio para los sectores que han luchado arduamente para que estas paradas sean habilitadas. Vamos a seguir atendiendo sus necesidades. Les contamos que moradores del sector de la ferroviaria en el sur de Quito piden a las autoridades mantenimiento a las calles y el servicio de Alcantar y Gap. En pleno cruce de las calles Luisa y Jorge Alzamura en la ferroviaria se puede ver este inmenso bache. Los autos que pasan por aquí deben realizar maniobras para esquivar el hueco en la calle. Esto ya está hace como seis meses. Que vinieron, no sé qué, y trabajo hicieron. Ahora solicitan a las autoridades pertinentes una solución definitiva y eficaz para esta problemática. Se necesita de manera urgente que se acerquen y nos ayuden con la situación de... Esto es una ferroviaria, autoridades, departamentos de comunicación requieren, pues, no solamente un rebachón, yo diría un arreglo absolutamente integral de esa zona en la cual los vecinos están haciéndonos ver la problemática que tiene. O sea, ahí, miren, esos huecos formados seguramente por reparaciones que se hicieron. Aquí el pedido formal que hace el primer noticiero de la comunidad. Los vecinos... En la avenida Zavala, calle principal, norte de Calderón, ahí los arrieros están como huecos. Vean esto, qué barbaridad. La capa asfáltica está bastante destruida. Necesitan ayuda en la... En el carnaval se hace una salvajada, perdonen que les diga, ¿no? Lamentablemente los estudiantes se han destruido y esto es... Año a año se repite, entonces están pidiendo a los vecinos que se proteja esto. Miren lo lindo que se proteja. Comparto. ...algunos sectores, problemas de basura que estamos evidenciando. Lo mismo pasa en la ciudad de La Ibarra, 2 de febrero, primera foto, dos baches, ya son tres meses que no arreglan. O sea, encima más hay baches también, ¿eh? Basura y baches, ahí estamos viendo. Por favor, me ayuden. Están diciendo los vecinos, por favor, autoridades, ya pusieron, mire cómo está esto, se está hundiendo. Ahí se está hundiendo la vereda, para ser claros. Necesitan intervención, autoridades. Ven, eso es lo que nos mandan los vecinos. ...en la calle... ...donde es... ...ven a... ...dice no estacionar, pero hay gente que cree, vecinos, de que estas señalizaciones, solo es de lunes a viernes, que fin de semana es libre, que no pasa nada. Y lo peor es que como no hay quien controle, miren esto increíble. Esto sucedió el viernes 26 de enero, en la avenida Simón Bolívar, Bolívar, Carcelén, en los buses... ...se dan cuenta que están llevando seres humanos. Ahora lo estamos evidenciando, estos problemas, estos problemas que se tienen en la ciudad y que los vecinos aterrados nos envían. Acá, por favor, buenas noches, Barrio El Blanqueado, desde hace años no recibimos ayuda... ...el sur, Barrio El Blanqueado, necesita urgentemente la ayuda. ¡Qué terrible! Pero miren esto, autoridades del municipio, no sean malitos, ¿ah? Ayudemos, Barrio El Blanqueado, realmente los vecinos tienen toda la razón. Miren la basura en este sector de la ciudad, ¿ah? Sector El Gatazo, sur de Quito. Parece que tenemos algún problema también ahí. Miren, la basura en este sector. Así que, por favor, ayudémosles. TBC, agradezco a muchos, nos difundan fotos para que el Departamento del Espacio Público, el municipio, nos ayude arreglando este arbolito... ...que la empresa eléctrica taló las ramas, que estaba cerca de los cables eléctricos, pero duele el corazón ver lo que le dejaron en tan mal estado. Una ayudita, por favor, es en las calles de Loya Alfaro y amable Arauz, en Conocoto. ¡Qué horror, ¿no? Lo primero que dice el municipio de Quito, señores de la empresa eléctrica, no talen los árboles... ...no saben... ...ayuda de... ...y la empresa eléctrica, no talen los árboles... ...y la empresa eléctrica... ...el día, señores de TBC, estos señores se encuentran circulando en Mexical Sucre y lo hacen por cariño izquierdo, provocando un tráfico insoportable. ¡Uuuu! Es que no hay control. Eso es el pan nuestro cada día. Nadie controla a estos camiones, a estas bolquetas. Nadie controla esta palabra. Y es... ...ellos tienen... ...hasta las... ...pueden... ...esta... ...seamos claros, hay agentes de tránsito, yo los he visto, yo no hablo por hablar ni me invento. ¿Dónde pasan los trailers, o pasan estas bolquetas? Y se hacen de la vista gorda, o sea, pasó. Entonces uno le reclama, le dice, ah sí, sí, ya me voy a comunicar. Aquí en la avenida Maldonado, pasa eso. Hay un montón de bolquetas de carros grandes que pasan, transitan a toda hora y nadie les dice nada. ¿Y qué produce eso? ...al sector de la Yé, agradecen a la autoridad por haber atendido su requerimiento respecto a la fuga de agua que había en el hidratante del sitio hace bastantes días. Un aplauso, por favor, para las autoridades. A través del número de WhatsApp de este, su primer noticiero de la comunidad, recibimos la denuncia de moradores y usuarios de la acera en la calle América, junto al sector de la Yé en el norte de Quito. Buenos días, problema va más de ocho días y nadie es capaz de llamar a reparaciones, ni los señores del centro comercial, ubicado en la América y la Yé. ¿Ven? El hueco y aparte de eso, aparte del hueco, el agua, ¿no? Así que señores de la empresa Agapotable, hay un problema en la Yé, en la América. ¿Ven? Ahí está el agua, yéndose de muy mala manera. La solicitud de los vecinos mediante esta herramienta tecnológica colaboró para que la autoridad responda. En menos de un día, después de haberlo publicado en este medio, el agua ya no se desperdicia en el sitio. Ya era hora que el municipio se vaya tomando acciones. Los peatones que circulan por esta zona agradecen la gestión, pero también hacen sugerencias a la autoridad. Está bien por lo que ya han arreglado, pero no deben dejar pasar tanto tiempo. La empresa a quien esté a cargo debe hacerlo en el momento indicado y así evitar tanta desperdicia de agua. Ellos están contentos de ya no ver agua desperdiciándose. Menos mal que lo han hecho, porque podría ser peor que no lo hagan, que es muy común. Que es un bien no solo para la acera y la vía, sino para todo aquel que transita por el sitio. En Quito informó Andrea Orbe. Bueno, ahí también hay que agradecer el trabajo que se va haciendo. Ustedes, vecinos, son los gestores que nos envían acá, este es el primer noticiero de la comunidad, los detalles y los problemas. Así que enhorabuena, fue atendido inmediatamente, pero claro, tenemos también algunos problemas de hidrantes que hay que revisarlas para evitar las respectivas fugas de agua. Siempre, dolientes de ustedes, siempre pensando en mejorar la ciudad e ir de la mano. Bueno, en este punto yo quiero dar acusos, si me ponen en cámaras, gracias, de una carta enviada por la concejala Ivonne Bob Lincoln, que me indica, no lo voy a ver textual, pero me está pidiendo el derecho a la réplica de una opinión personal que se hizo y que lo hice yo. Yo lo dije a nombre como persona, como persona natural, como un personero más de esta maravillosa ciudad de Quito, realizado el 17 de enero. Me referí justamente a los hechos acaecidos en el municipio, si podemos ustedes poner las imágenes, si son tan amables, donde ya todos hemos visto y se ha relatado lo sucedido, en el cual aparentemente existieron varios problemas que la concejala ya nos ha indicado y ha indicado también a través de los diferentes medios. Este es el detalle en el cual debo reconocer que mi cortavista, quizás el video, hace que yo diga que emitió un chirlazo y la verdad es que es una equivocación muy propia de mi vista, es un error muy propio mío. La concejala, y le pido todas las disculpas del caso, no emitió ningún chirlazo a esta persona que desconozco cómo se llama, sino que más bien hubo algún detalle ahí en el cual movió su brazo y lo que hace es, si le ponen ahí, por favor, pues se ve que le bota el café. En eso estamos bastante claros, que parece que se topa y se bota el café. Bueno, esos son los hechos y hemos relatado el punto. Yo aquí le quiero expresar y quiero enviarle, pues, si le hemos afectado, porque nos dice por acá que le hemos afectado en su imagen. Este noticiero no tiene el espíritu y esta persona que le está hablando, y le hablo como una persona en la cual mi conducta profesional y mi conducta como ser humano es extender puentes. A mí no me gusta extender problemas, sino todo lo contrario, me gusta trabajar de la mano con todos los que hacemos la comunidad. Si usted se ha sentido ofendido o cree que nosotros hemos dañado su imagen, en ningún motivo ese ha sido nuestro espíritu. Todo lo contrario, nosotros somos gente que trabaja de manos abiertas en favor de nuestra comunidad y le pedimos trabajar de la mano, conjuntamente, para que nuestro Quito progrese de una manera ordenada. Adicional, como usted mismo me dice por acá, pues, por lo anterior, apelo a su caballerosidad para que en este mismo espacio dialoguemos. Podemos dialogar en cualquier momento tranquilamente tomándonos un cafecito y mirando la problemática de nuestra querida ciudad. Usted también me pone acá el derecho a la réplica y también dice que ya estaba fuera de tiempo. Al estar fuera de tiempo, yo le cuento y le cuento a todo el mundo, si uno se siente aludido por algo, nosotros no necesitamos ley de comunicación. Nosotros somos seres humanos en los cuales siempre estamos abiertos a dialogar. Y si hay que rectificar, rectificamos y no tenemos ningún problema, porque los seres humanos somos así. No somos perfectos, somos seres humanos. Lo importante es la intencionalidad que se tiene para buscar siempre el progreso de cada uno de ustedes. Así que, concejala, espero que usted y tanto nosotros trabajemos de la mano buscando un Quito diferente. Vamos a cambiar de información para contarles que Javier M., ex profesor de la unidad educativa Réplica Aguirre Abad de Guayaquil, quien fue acusado de presuntamente haber abusado de menores de edad, fue detenido por la Policía Nacional. Tras una ardua labor de inteligencia del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, se detuvo a Javier M., procesado en el presunto delito de abuso sexual a menores de la unidad educativa Réplica Aguirre Abad de Guayaquil. Alrededor del mediodía, contando con la respectiva orden de allanamiento, se ingresa a un inmueble y luego de generar el registro respectivo, es detenido el ciudadano requerido por la justicia ecuatoriana por el delito de violación. La detención se habría realizado la tarde del martes 30 de enero en el sector de Puerto Liza, en un suburbio de Guayaquil. Él habría estado escondido en la casa de un familiar. El señor ha sido una persona que está vinculada a un proceso por tratarse de un presunto agresor de tipo sexual. El individuo estaba prófugo de la justicia desde octubre del 2017, cuando padres de familia denunciaron que sus hijos habrían sido víctimas de abuso sexual por parte de este ex profesor que laboraba en la entidad educativa. La etapa de instrucción fiscal está por terminar la próxima semana. La presencia de esta persona que ha sido traído a manos de la justicia permite que la misma sea llevada a juicio. A decir de las autoridades, el plan implementado por el Ministerio del Interior, denominado Mega Fortaleza 3, ha tenido resultados positivos. Permitió la captura de 160 personas vinculadas a delitos sexuales, como violación, abuso sexual, violencia de género. Así también el viceministro del Interior, Andrés de la Vega, dio a conocer que se capturaron dos individuos más que estarían implicados también en cometimientos de delitos sexuales en contra de menores de edad. El señor Rolando Javier MB contaba ya con una sentencia condenatoria por delito de agresión sexual, un hecho suscitado en el año 2014. A Washington Julio PS ha sido una persona, en cambio, que se dispuso a una medida de prisión preventiva. El pasado 4 de enero, los menores de edad presuntamente afectados dieron su testimonio en la Cámara de GESEL. El llamado ahora es para todas las autoridades para poner mayor énfasis en la prevención de violencia a niños, niñas y adolescentes, informó Patricia Aldaz. Hay que trabajar mucho en el sentido de la violencia, en todo, en todo el espectro, porque cuando uno hace violencia, genera violencia, desde cualquier punto. Y lamentablemente lo que estamos viendo es una violencia que se nos está escapando de las manos. En fin, hay que trabajar conjuntamente, nosotros, medios, personas naturales, las autoridades, en erradicar la violencia. El mejor argumento es tener paz para vivir y paz para trabajar. Sofía Vintimilla, vamos contigo en el barrio José Obrero, en la vía Anono, allá en el kilómetro 2 y medio pasaje Fuérez, en el lote 169, ubicación de GPS. Los moradores denunciaron que ahí, en un terreno municipal, existe una fuga de agua desde hace más de tres semanas y ya comunicaron a la empresa de Quito y no dan trámite a su pedido. Así que inmediatamente Sofía Vintimilla y nuestro equipo fue a verificar qué es que pasa. Así que, autoridades, miren esto. Sofía, buenos días. Adelante, tú tienes la información. ¿Sofía? Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Así es, estoy en el barrio San José Obrero, aquí en el norte de la capital. Vía Anono con un problema de la ciudadanía. Dicen que hace un mes hay una fuga de agua que lastimosamente han reportado en varias ocasiones sin tener una respuesta y sin que se puedan aquí dar los trabajos de mantenimiento. Han hecho, como ustedes pueden ver en imágenes, una zanja para evitar que la calle se deteriore aún más porque está llena de césped y así los carros puedan transitar. Vamos a hablar con uno de los vecinos para que nos cuente reportes múltiples a la empresa de agua potable. Sin embargo, ¿cuál ha sido la respuesta? La respuesta es, decían que que tenían demasiadas denuncias y que iban a ir en orden, que eran 72 horas, pero pasaron los días y hasta ahora no llega. Es una pena ver cómo se desperdicia tanta agua, ¿no? Sí, comenzó con un poquito, pero ahorita cada vez está haciéndose más y más, entonces sí es preocupante. ¿Usted tuvo la iniciativa de hacer la zanja, me decía? Sí, yo tuve que hacer porque se estaba comenzando a dañar todito el camino, como por aquí pasan los carros a sus casas, entonces me puse a hacer esto para que no se dañe el camino. ¿Cuántas familias hay en este sector que tienen que circular por esta calle para ir por la vía principal, que es la vía Nono, y poder llegar hasta el norte de la capital? Por aquí somos tres los que estamos, pero de ahí, cuando se comienza a dañar el camino más abajo, así somos, quiero, unas diez familias. La afectación es grande. Señora, usted me decía incluso que la vivienda que vemos aquí, en la parte de atrás, tiene afectaciones de presión de agua, lastimosamente por esta fuga. Sí, eso es lo que se teme, que queden ellos sin agua, y usted sabe, de todos tienen aquí niños, y es la necesidad del agua, y lamentablemente dicen que no hay que, no hay que, o sea, desperdiciar el agua, y ahorita ya es más de un mes que mis hijos han hecho este pedido al agua potable, pues ahí no hay ninguna respuesta, y ojalá Dios quiera que ya con esto vengan y acudan. Por favor, pedimos a Emma. Bueno, sí, la denuncia es evidente, ustedes pueden ver la gran cantidad de agua, parece que fuera parte de esta infraestructura que el agua se está desperdiciando tanto, así que sabemos que los medios, los comunicadores de las empresas municipales nos ven constantemente, solicitamos y apelamos a ustedes para que puedan venir y solucionar de la manera más pronta aquí en el barrio San José Obrero, en el norte de la capital, Vía Nono, esta fuga de agua, que lastimosamente va a causar problemas si no se repara a tiempo, ustedes ven que la zanja en algo atenua el problema, sin embargo es necesaria la reparación, da pena ver cómo se desperdicia tanta agua en la capital. Disfrute también del día, hay un cielo totalmente despejado en la capital, eso también alegra el corazón. Ustedes continúan con más de Estudios Centrales. Sí, sí, alegra, sin duda, alegra el día, aparte hoy tenemos luna a tamaño grande en nuestra ciudad, problemática que seguramente ya la empresa Vapotable tomó apuntes y hoy día tienen que arreglarlo porque está una buena cantidad de agua. Noticiero eficiente, doliente con la comunidad, no importa que estén cerca o lejos, que estén a 20, 30, una hora, nosotros vamos. Ese es nuestro trabajo. En otra información, una presunta organización dedicada al delito de abigateo y otros fue desarticulada en la operación Impacto 41. La banda estaba conformada por hombres y mujeres, varios de ellos con antecedentes. Con las órdenes para allanar siete domicilios, los grupos tácticos empezaron a moverse por la tacunga Machachi y el sector de Quitumbe había que sorprenderles dormidos. Esta vez no salieron, estaban descansando los supuestos integrantes de la banda conocida como los boliches. Los hombres y mujeres de la presunta organización serían los responsables de una serie de robos de vacas, borregos, maquinaria agrícola y cuando había cómo se dedicaban a desmantelar autopartes de vehículos, agentes de la unidad de inteligencia contra el abigateo le siguieron los movimientos por tres meses. Durante las investigaciones nos dimos cuenta de que esta banda no solamente se dedicaba al abigateo sino también al robo a domicilios, robo a personas y robo a vehículos. Como ustedes pueden apreciar hemos encontrado evidencia respecto de eso. Los dirigidos por alias Piolín también capturado serían los responsables del robo a una hacienda ubicada en la provincia de Cotopaxi de donde se llevaron 180 borregos, maquinaria agrícola y dinero en efectivo. El tema de abigateo es un poco complicado porque ustedes conocerán los animalitos ya son faenados, otros son vendidos. Es mucho más complicado determinar la evidencia por lo que nuestra operación en este momento ha sido por el delito de asociación ilícita. En las casas allanadas encontraron supuestas evidencias de los atracos como semovientes, además incautaron vehículos, motocicletas y aparecieron partes de automotores desmantelados. Existe evidencia de siete vehículos, un sinnúmero de partes y piezas de vehículos al igual que dispositivos electrónicos como celulares y televisores. Siete detenidos, la mayoría con antecedentes en un impacto más de la policía judicial. En Quito informó Iván Casamen. Quiero contarles ahora que dos funcionarios de la dirección de aviación civil fueron detenidos en Manta. Esto como parte de una presunta red internacional que utilizaban narcoavionetas para el envío de drogas. Hace varios meses la unidad antinarcóticos de la policía siguió las pistas de la organización. Veamos. Parte de una presunta organización delictiva que utilizaba narcoavionetas para el envío de drogas fue desarticulada en Manta. Dos funcionarios de la dirección de aviación civil que trabajaban en el aeropuerto de esta ciudad fueron detenidos. Una organización que estaba dedicada a lo que es el tráfico de drogas. Mediante la modalidad de envíos usando avionetas que tenían como destino al exterior cargadas de alcaloide. Las investigaciones han permitido identificar a ciertos funcionarios de la dirección de aviación civil los cuales estarían realizando varias actividades que permitirían el cometimiento de este ilícito. Las autoridades investigan el presunto delito de narcotráfico y lavado de activos que tendría como centro de operaciones aeropuertos del país. Los funcionarios de la dirección de aviación civil obviamente coordinar las entradas y salidas de la mercancía a través de avionetas de aquí del aeropuerto internacional de Manta y de otros puntos del país. Este caso tendría nexos con la incautación de más de media tonelada de droga que intentaban sacar en una narcoavioneta desde el aeropuerto Los Perales en San Vicente provincia de Manaví. Estamos realizando las investigaciones pertinentes posiblemente tenga relación con la aprehensión de una avioneta que se dio en el mes de diciembre. El operativo ejecutado a la madrugada de este miércoles fue liderado por la unidad antinarcóticos de la policía. En Manta se llenaron dos inmuebles. Uno es aquí en la dirección de aviación civil en las villas de aquí del aeropuerto y otro es por el centro de la ciudad de Manta. Tenemos al momento fijados varios teléfonos celulares, dinero en efectivo. Con cámaras Eduardo García desde Manta provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Aquí es una granada de una bomba de ahí de la policía que se explica por ahí. Agentes del FBI de Estados Unidos llegaron a Ecuador para colaborar en las investigaciones tras el atentado del pasado fin de semana en San Lorenzo provincia de Esmeraldas. Se trata de cuatro expertos en explosivos que se sumarán a los peritos colombianos que se encuentran trabajando desde el lunes. Ambos equipos recolectaron las que serían todas las piezas de la camioneta utilizada para el atentado atribuido a un grupo disidente de las FARC. Queremos contarles ahora que en la asamblea se registran las primeras reacciones de la situación que vive la población de San Lorenzo esto tras el atentado registrado el pasado fin de semana. No se descarta escuchen bien pedir la comparecencia de las autoridades del Frente de Seguridad. Miremos. En la asamblea se registran las primeras reacciones tras el atentado registrado en San Lorenzo el pasado fin de semana. Desde acá se analiza la posibilidad de hacer un llamado a comparecer a las autoridades del sector de seguridad. No puedo entender cómo el Ministerio del Interior la SENAIN y todos los organismos e instituciones del Estado que tienen que salvaguardar estos temas no hayan conocido y si no conocieron por qué no activaron los mecanismos correspondientes para evitar estos temas. Preocupa en la asamblea que equipos de seguridad e inteligencia hayan tenido conocimiento de estas amenazas y que no se haya actuado a tiempo afirman. De la SENAIN que se preocupa por investigar a los políticos a los adversarios y no cumplir el rol que le corresponde cuál es el de investigar todos los nexos que podría tener este tipo de organizaciones para afectar la dignidad y la seguridad de los ecuatorianos. La SENAIN está sujeta al control político de la asamblea. Su director está obligado a responder y a informar en lo que le corresponde a la asamblea nacional. Por ello esperan que en las bancadas dentro de la asamblea se llegue a un acuerdo para concretar un pedido de comparecencia. Dicen que es necesario que la asamblea conozca las medidas de seguridad que se tomarán para evitar que estos hechos se repitan. Habrá que fijar desde el consejo administrativo de la legislatura o a pedido de cualquier asambleísta para que la SENAIN informe lo que puede informar a la asamblea nacional. Aunque dicen estar conscientes que con el acuerdo de paz firmado entre Colombia y la guerrilla este tipo de actos podían repercutir en zona ecuatoriana. Acá piden un plan integral de seguridad en frontera. Involucrados en un problema que no era hace mucho tiempo un tema para preocupación de los ecuatorianos. Si van a tener problemas en Colombia no se diga en Ecuador por los inconvenientes en la frontera. Debemos los ecuatorianos prepararnos para seguir poco a poco sufriendo este tipo de arremetidas luego del proceso equivocado que ha llevado en Colombia el presidente el presidente Informo Javier Gallo. El atentado en San Lorenzo a un comando policial respondería al accionar de grupos catalogados como narco guerrilla. Escuchen, para el experto Mario Pazniño esto se da para proteger corredores por donde pasan droga, armas y todo tipo de cargamento. Miremos. Las consecuencias del proceso de paz entre el gobierno del vecino país y la guerrilla de las FARC se empiezan a sentir con fuerza en territorio ecuatoriano no todos los guerrilleros entregaron sus armas. Los disidentes organizaron su propio grupo armado donde el principal negocio sería el narcotráfico. Están deambulando entre los dos lados y delinquiendo en el lado colombiano y en el lado ecuatoriano. Desde Tumacu hacia la zona fronteriza con Ecuador. Asentados en la línea de frontera según el coronel en servicio pasivo Mario Pazniño los disidentes ahora son catalogados como narco guerrilleros. El exdirector de inteligencia del ejército es claro en decir que Ecuador se ha convertido en un país de acopio y plataforma de droga desde donde las organizaciones narco delictivas envían los millonarios cargamentos a mercados internacionales. El mensaje que le están dando a las autoridades es que no le tienen temor a las autoridades de Ecuador. El atentado al comando de policía en San Lorenzo presuntamente tendría la firma de alias Huacho un ecuatoriano disidente de las FARC ahora líder de un grupo de más de 200 hombres armados. Alias Huacho lo tenemos claramente identificado con orden de captura en Colombia desde hace mucho tiempo desde cuando él formaba parte de las FARC. Tenemos información de que han cometido no solamente ilícitos en la frontera sino que están cubriendo a grupos narcotraficantes. Walter Patricio Artisa La Vernaza sería oriundo de limones de esmeraldas según los expertos colombianos que participan en las investigaciones el atentado terrorista tendría similitud con otros ocurridos en Colombia. Lo que no podemos permitir entre Colombia y Ecuador es que estos criminales pasen la frontera a continuar haciendo de las suyas desde territorio extranjero. En este tema lo preocupante según Pazmiño que la fuerza pública ecuatoriana tanto fuerzas armadas como policía no está capacitada para combatir a grupos residuales conformados por ex guerrilleros. No hemos tenido experiencia en la lucha contra la guerrilla porque aquí no es cuestión de tener un ejército bien formado bien capacitado hay que tener experiencia de combate para hacer frente a una columna guerrillera vamos a tener que emplear mayores recursos. Así Ecuador comienza a sentir con mayor fuerza los defectos de la paz en Colombia en Quito informó Iván Casamen Es momento de revisar las noticias internacionales en Perú las calles de Lima y Cusco se llenaron de manifestantes que una vez más exigen que se elimine el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori en las protestas los ciudadanos también pidieron la salida del mandatario Pedro Pablo Cuchici por quinta ocasión cientos de personas se movilizaron en Perú para manifestarse en contra del indulto presidencial otorgado al ex jefe de estado Alberto Fujimori quien es acusado de cometer delitos de lesa humanidad durante su administración con este indulto lo único que han hecho es volver a matar a nuestros seres queridos estamos aquí como lo estuvimos durante la dictadura y como seguiremos estando porque se respete la verdad y la justicia ganada en los tribunales Lima fue uno de los sitios donde se registró una convocatoria masiva realizada por organizaciones de derechos humanos sindicatos y partidos de izquierda nueve uno de la mañana ni a la querida y que de la bienvenida ya nos estén escuchando en las ondas hercianas de la radio en setecientos sesenta M es Radio Quito la voz en vivo de la capital se une al primer noticiero a todos ellos les enviamos un abrazo afectuoso a esta hora de la mañana y como siempre agradecerles por estar en nuestra sintonía en esta del primer noticiero de la comunidad siempre atentos a todo lo que pasa en el ámbito local nacional internacional espectáculos deportes y otras cosas más once grados centígrados está haciendo calorcito o sea ya va comenzando hoy día llegaremos dicen los entendidos de las malas lenguas que a veinticuatro grados que bárbaro a los días anteriores hacía un frío terrible acá en la capital y ahora está caluroso realmente a eso de las once de la mañana hace mucho calor mucho mucho calor y en su V hay que cuidarse exactamente se haga con sombrilla también póngase bloqueador importante importantísimo para evitar las enfermedades sabes que el lunes yo caminaba por Quito con sombrilla con sombrilla pues que hacía tanto sol y tienes que protegerte que protegerse exactamente y además así si llueve por si acaso como ya sabemos cómo es el clima de nuestra capital tiene la sombrilla para que se proteja así que está completo vamos a informarles bien espectáculos más tarde también presenta viral así que quede eso con nosotros les vamos a contar que un juez de la corte nacional de justicia dicta orden de prisión preventiva en contra del ex ministro de obras públicas y ex secretario de la secretaría del agua Walter S la fiscalía lo acusa de peculado sobre el ex ministro de obras públicas y ex secretario de la secretaría del agua Hacenagua Walter S pesa una orden de detención desde hace siete meses a esta se suma la prisión preventiva la cual dio paso el juez de garantías penales de la corte nacional de justicia Luis Enríquez este martes tras el pedido del fiscal general del estado Carlos Baca por el supuesto delito de peculado se desconoce el paradero del ex funcionario fue un acta transaccional que inicialmente se suscribe por un monto de 8 millones 100 mil dólares aproximadamente y de esos 8 millones 100 mil dólares se llegan a pagar efectivamente 2 millones 450 mil con un procedimiento que ha sido observado tanto por la Contraloría como también ha sido observado por parte de la Fiscalía como un procedimiento irregular que perjudicó a los intereses del estado el fiscal Baca en audiencia de formulación de cargos sustentó la acusación a la cual también vinculó a Marco R quien se desempeñaba como coordinador de Senagua Ninfa O ex jueza de la niñez de Manaví Cristóbal M también ex juez y el abogado Jorge M dinero que al haber sido solicitado para el pago de una alta de transacción termina siendo entregado a abogados particulares a un abogado particular la instrucción fiscal durará 90 días además como medida cautelar se dispuso prohibición de enajenar bienes inmuebles e inmovilización de fondos y activos la defensa del ex secretario de estado no está de acuerdo con lo dispuesto por la corte nacional de justicia ahora se va a entregar insiste a ver por favor sería un absurdo ya que no existen las requisitos o medios idóneos constitucionales por favor hoy se dejó establecido que su domicilio actual y se entregó prueba de ellos de que sigue manteniendo relaciones laborales en el país el abogado del ex juez se sumó a las críticas por la prisión preventiva en base a tres hechos en el informe de la contraloría no aparece el nombre de Cristóbal Macías segundo que en el informe de la unidad de análisis financiero tampoco aparecen movimientos irregulares de Cristóbal Macías en su calidad de juez y tercero que él por este proceso fue sometido ya a un proceso de juzgamiento en la provincia de Manaví del cual fue ya sobreseído por el fuero de corte provincial el supuesto peculado se habría dado a raíz de la construcción de una planta de tratamiento en Manaví informó Héctor Romero es tiempo de contarles que legisladores morenistas se suman al pedido de juicio político contra el superintendente de comunicación Carlos Ochoa el pedido será presentado de manera oficial hoy miércoles ante el CAL El anuncio lo hizo de manera personal la legisladora morenista Elizabeth Cabezas que firmó oficialmente el pedido de juicio político que impulsa la oposición en contra del superintendente de comunicación Carlos Ochoa He decidido sumarme al llamamiento que está haciéndose a juicio político al superintendente de comunicación para lo cual voy a proceder a suscribir justamente esta solicitud de juicio político Cabezas argumenta que decide firmar el pedido ante la inexplicable demora que se registre en la comisión de fiscalización que debía llamar a comparecer a Carlos Ochoa tras la orden del CAL el pedido fue hecho hace más de 45 días y aún no hay respuesta yo exhorto al CAL además para que le haga un llamamiento a la comisión para que esta diligencia sea cumplida y a la firma de Elizabeth Cabezas se habría sumado otra más la del morenista Jorge Yunda y su coidearia Marcia Arregui así lo confirma Fabricio Villamar uno de los legisladores que impulse el enjuiciamiento entiendo que hay otros más que el día de mañana los esperaremos para que adjunten sus firmas a este proceso que la documentación está lista y que será presentado el pedido con el respaldo de más de 40 firmas de este miércoles ante la secretaría de la asamblea este es un proceso que tiene que ser absolutamente ciudadano llevado por todas las personas que fueron afectadas por una aplicación antojadiza de la ley de comunicación por parte de Carlos Ochoa en el alacorreíste en cambio hay cautela aseguran que esperan reunirse para tomar una posición en torno al futuro de Ochoa aunque adelantan que la ley ha sido bien aplicada ha habido algunas sanciones existen los canales suficientes a nivel nacional e internacional para hacer los reclamos pertinentes en la legislatura esperan que el pedido sea admitido a trámite y que esta vez la asamblea sí puede impulsar un enjuiciamiento aunque temen que en este punto la contraloría se adelante y determine la destitución de Carlos Ochoa antes de que la legislatura tome una posición durante estos últimos ocho meses Alianza País ha utilizado cualquier subterfugio para intentar salvar a sus funcionarios acusados de corrupción o acusados de abuso de poder no sería raro que este sea un nuevo intento sin embargo vale la pena que todos los ecuatorianos estén pendientes informo Javier Gallo la falta de algunos documentos sería el motivo por el cual no se ha podido concretar la extradición del descontralor del estado Carlos Pollitt así lo confirmó la presidenta de la Corte Nacional de Justicia Paulina Aguirre Pollitt está involucrado en los hechos de corrupción de la brasilera Odebrecht es la primera comparecencia ante los medios de comunicación de Paulina Aguirre presidenta de la Corte Nacional de Justicia lo hizo para dar a conocer datos preliminares tenemos ingresadas doscientas noventa y nueve extradiciones activas resueltas doscientas ochenta y cuatro en trámite se encuentran quince entre estas últimas se encuentra la del ex contralor Carlos Pollitt quien al estar prófugo no ha podido ser sentenciado por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht quien si fue condenado a seis años de pena privativa de la libertad es el ex vicepresidente Jorge Glass entiendo que la del señor Carlos Pollitt falta alguna documentación en la petición un dato general el que tengo voy a revisar el expediente y les informaré cuando tenga los datos necesarios la flamante funcionaria tiene pocos días de haber asumido el cargo de ahí dice estar poniéndose al tanto de todos los procesos que reposan en la Corte Nacional de Justicia con cuanto al resorteo de causas se ha preparado una resolución que la trataremos en un pleno especial el día de mañana pero en principio se van a resortear las causas se está planteando resortear las causas de los jueces salientes a los jueces entrantes informó Héctor Romero le seguimos informando hasta ahora en el primer noticiero de la comunidad del presidente de la república Lenín Moreno presidió la presentación de oportunidades de inversión para la refinería de Manaví delegados de treinta empresas de trece países llegaron a Manta para conocer el proyecto y que se aspira a concesionar hasta este veinticuatro de mayo veamos representantes de treinta empresas de trece países llegaron a Manta para conocer oportunidades de inversión para la construcción de la refinería de Manaví la iniciativa gubernamental prevé licitar el proyecto bajo la modalidad concesión a veinte años plazo el presidente de la república Lenín Moreno presidió la actividad que se extenderá hasta este miércoles amigos queridos de que al hacer negocios con nosotros tendrán completa seguridad jurídica aquí la corrupción no está permitida tenemos reglas claras para nuestras alianzas públicos privadas delegados de empresas ligadas al sector energético de inversión de países como China Estados Unidos Japón Rusia entre otros sobrevolaron el área donde se levantará el complejo petroquímico es un proyecto de gran envergadura y diría yo que en este momento es uno de los más grandes de Latinoamérica y realmente eso es muy atractivo el proyecto contempla una planta con capacidad para procesar 300 mil barriles de crudo por día la oferta será pública y se aspira adjudicar el proyecto durante el segundo trimestre de este año la idea es el 24 de mayo adjudicar este proyecto a la empresa o grupo de empresas a nivel de consorcio que mejor trabaje y que presente una propuesta que sea atractiva para el Ecuador la refinería es parte de los cinco proyectos a los cuales se le ha realizado una evaluación técnica internacional para el gobierno nacional es fundamental generar un clima de negocios favorable que brinde confianza a los inversionistas de este y otros proyectos estratégicos durante su agenda de actividades del presidente Lenín Moreno recorrió la zona cero luego en San Mateo se reunió con pescadores artesinales de Manavilla y Esmeraldas que se va a hacer realidad a partir de este año la refinería no del Pacífico porque eso me suena a deshonestidad me suena a irresponsabilidad la refinería de Manavilla allí también se firmó un convenio para reconstruir el estadio Jocay de Manta afectado por el terremoto del pasado 16 de abril de reconstruir el pladerío faltante y el adesentamiento del estadio Jocay con cámaras Eduardo García desde Manta provincia de Manavilla informó Wendy Delgado la corporación participación ciudadana desarrolló su quinto y último conversatorio en una universidad para impulsar un voto responsable el próximo 4 de febrero con la finalidad de ejercer un voto responsable sobre las preguntas que se realizarán en la consulta popular de este 4 de febrero la corporación participación ciudadana ha desarrollado foros cinco en total en varios lugares del país participación ciudadana como parte de los procesos electorales siempre nosotros llevamos adelante una campaña que se denomina voto responsable una de las preocupaciones tradicionales de PC ha sido el generar la conciencia suficiente en los ciudadanos para que ejercen un voto informado la universidad privada fue el lugar donde se desarrolló el último conversatorio porque una de las razones de esa consulta y la razón de ser digamos de consultar al pueblo es de que sea un voto razonado y la mejor manera de razonar un voto es teniendo buena información los participantes de ahí tuvieron la opción de preguntar tanto de manera presencial como online estamos muy contentos de poder organizar un espacio para informar a la ciudadanía y a la comunidad universitaria especialmente sobre las preguntas y el futuro del país pero esta vez fueron tres las preguntas que se analizaron la primera es el tema de la reelección indefinida la segunda es el tema de la muerte civil en casos de corrupción y la tercera es la reestructuración del consejo de participación ciudadana vamos a abordar las tres preguntas digamos que de alguna manera tienen relación con la actividad y la misión visión de participación ciudadana esta campaña denominada tu voto tiene poder también tuvo el afán de difundir mensajes de productos comunicacionales para promover el voto informado en que informó Andrea Urbe hasta el CNE chimborazo llegó el material electoral al menos 1116 kits electorales y juntas receptoras del voto serán distribuidas en los descantones que tiene esta provincia y un informe al respecto sin mayores sin mayores novedades llegó el convoy con el material electoral hasta las bodegas de la cruzada social de Río Bamba con al menos 1116 kits electorales con el mismo número de juntas receptoras del voto este traslado se hace con efectivos de las fuerzas armadas ellos han venido brindando ya de acuerdo a sus circuitos está totalmente coordinado el tema de seguridad las cajas estaban emplasticadas para mayor seguridad poco a poco se iban ubicando por parroquias y cantones todo está listo para la fiesta democrática mientras tanto aquí en la cruzada social de la ciudad de Río Bamba el material electoral quedará resguardado por militares desde el momento los paquetes han llegado sin ningún contratiempo a la hora prevista estamos con los materiales tenemos una particularidad en estas elecciones que están con una funda plástica por otro lado se ha coordinado para que el 2 y el 3 de febrero se lleve a efecto el voto para los PPL y el voto en casa pues es el proyecto es el rostro de la democracia porque esto nos ha permitido que ciudadanos y ciudadanas que jamás han sufragado pues ahora con este proyecto puedan hacerlo desde sus hogares la ley seca regirá a partir del día viernes se ha coordinado para evitar inconvenientes en los diferentes recintos electorales ya las boletas que servirán para la notificación correspondiente de tal forma que está todo coordinado para poder controlar que no se produzcan infracciones electorales durante este periodo del proceso electoral en fin todo está listo para la consulta popular y el referéndum a llevarse a efecto este 4 de febrero con imágenes de Nicolai Altamirano y Chimborazo informó Darwin Altamirano el presidente de la república encabezó el cierre de campaña en Puerto Viejo con una caravana motorizada que terminó en el parque Eloy Alfaro de esta ciudad varios simpatizantes apoyaron el sí en la consulta popular en este acto también estuvo la vicepresidenta y varios ministros de estado el presidente de la república encabezó el cierre de campaña con una caravana por las principales calles de Puerto Viejo en Manaví junto a decenas de seguidores que lo esperaron en el parque Eloy Alfaro de esta ciudad porque esa repinería nos recuerda lasimosamente corrupción incumplimiento de Siria esa no venimos a decirle sí a partir de mayo sí a partir de mayo a la repinería de Manaví que así es como se va a llamar gritos a favor del sin el referendo y consulta popular manifestaron cientos de simpatizantes siete veces sí Manaví lo mejor que puede tener Puerto Viejo que no visite cerrando campaña aquí en Puerto Viejo la vicepresidenta de la república también se dirigió al público para pedir el voto sí a la protección de nuestros niños niñas y adolescentes que jamás jamás óiganme bien será para el gobierno de todos una pregunta de relleno que los políticos en democracia no damos órdenes recibimos las órdenes de cada uno y cada una de ustedes un país productor de petróleo tiene que mandar a retirarlo tiene que importar derivados en aproximadamente tres mil millones de dólares desde la provincia de Manaví informó Johnny Armendariz la última pregunta de la consulta popular tiene como objetivo el cuidado de la naturaleza especialmente el parque nacional Yasuní vamos a conocer conozcamos un poco más lo que plantea esta interrogante está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50 mil hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la asamblea nacional en el parque nacional Yasuní de mil 30 hectáreas a 300 hectáreas esta es la última pregunta de la consulta popular con ella se busca proteger la naturaleza especialmente el Yasuní una de las zonas más biodiversas del mundo ubicada en las provincias orellana y pastaza en la Amazonía el vicepresidente del colegio de ingenieros geólogos minas y petróleos Ramiro Reyes señala que hay que aclarar que con esta interrogante no se suspende la extracción del crudo sino que simplemente se reduce el área efectiva de su explotación en el imaginario popular a lo mejor con la forma la forma como está establecida la pregunta 7 lleva a concluir de que podría estarse suspendiendo la extracción de petróleo en el campo Ispingo Tampococha Tiputini conocido como ITT pero no ocurre eso lo único que está haciendo es reducir de 1.30 hectáreas a 300 hectáreas el área efectiva de explotación una pregunta que tiene dos aristas importantes la primera incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas a quienes beneficia y qué implica esto es la zona que puso el estado delimitó el estado para que ahí no hay explotación petrolera para salvar y proteger la vida de los pueblos en aislamiento voluntario para que ellos puedan continuar con su vida que no son gente que está bajo la égida del estado y gente que obtiene sus recursos de la dinámica que la selva tiene durante un año la segunda se refiere a la reducción del área de explotación petrolera de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas como yasunidos somos muy críticos con la pregunta a la vez la pregunta habla de una reducción de hectáreas pero no se dice exactamente en qué parte en qué parte del bloque 46 y según estudios de los geógrafos críticos del ecuador estas hectáreas que aprobó la asamblea para afectar para explotar el yasuní ya se rebasaron incluso entonces si gana esta pregunta con el tema de las hectáreas de la reducción de hectáreas la explotación del yasuní se debería de parar inmediatamente se mantiene el criterio de que se extraiga petróleo de la zona norte del campo del área de expingo que se encuentre en la zona de transición y solamente evita que se extraiga petróleo de la porción sur del área expingo que ya ingresa en la zona intangible a esta pregunta se adhiere una justificación en la que señala que el nuevo modelo económico no es extractivista sino que es parte de una cosmovisión indígena que se sustenta en el buen vivir un modelo que implica el reconocimiento de otros derechos como el de la naturaleza en quito informó Adriana Rojas en otra información colectivos ciudadanos presentaron un manifiesto a la cancillería en la que exigen la defensa de la soberanía del estado frente a la opinión consultiva de la corte interamericana de derechos humanos sobre el matrimonio igualitario que aseguran es una injerencia ideológica dicen que la opinión consultiva no constituye una sentencia como tal por lo que acatarla al pie de la letra no es obligatoria para los estados los estados tienen primero soberanía para decidir sobre determinados aspectos de su propia legislación la opinión consultiva 24 publicada por la CIDH el pasado 9 de enero señala que los estados miembros de la OEA deben reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo pero a decir de este sector de la sociedad el documento debe ser analizado a profundidad para no ser mal interpretado nadie quiera encontrar un segmento en contra de otras personas es más bien la preocupación técnica jurídica seria de un grupo de ecuatorianos para que las cosas se hagan sin ideología a favor de o en contra de sin embargo para Pamela Troya una activista LGBTI quien desde hace 5 años busca casarse legalmente con su pareja el pronunciamiento de la corte en sí representa una base jurídica que aporta a la lucha de esta minoría la opinión consultiva es muy clara y amplía el espectro de familias inclusive hacia las parejas del mismo sexo para dar paso al matrimonio igualitario en Ecuador la constitución debería ser modificada pues actualmente el artículo 67 de la carta magna establece que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer tiene que haber una consulta a los 15 millones de ecuatorianos o a los 13 millones que estarían habilitados para votar pero Troya no contempla esta posibilidad y aquí ya no se trata de si quiero o no quiero como Estado o si quiero o no quiero como sociedad aprobar o dar paso al tema del matrimonio igualitario o adopción a parejas del mismo sexo esto va a darse el manifiesto llamado por la soberanía de los Estados Americanos se entregó simultáneamente en las cancillerías de Estados Unidos México, Argentina Colombia, Perú Brasil, Panamá y Ecuador informó Carolina Basante vamos a otros temas a 43 de asciende el número de vítimas mortales en el país por la influenza con tres tipos de cepas escúchame vecinos esto mientras que 716 personas que se encuentran contagiadas de el virus el Ministerio de Salud Pública indicó que es un brote estacionario y descartó que se trate de una pandemia aquí las declaraciones a 716 casos ascendió el número de personas contagiadas con la influenza en todas sus cepas así lo anunció la Ministra de Salud Verónica Espinosa quien además confirmó cuántos han fallecido por el virus 43 personas han fallecido del número de fallecidos 40 son por AH1N1 3 por AH3N2 mientras que de los contagiados en todo el país 642 casos son de la cepa AH1N1 64 de la AH3N2 y 10 de la influenza tipo B el 74% de los casos en la provincia de Pichincha y el resto de casos se distribuyen en menores proporciones de las demás provincias la ministra destacó que los grupos de mayor riesgo al contraer cualquier tipo de influenza son quienes padecen enfermedades de base como son cáncer problemas al corazón diabetes obesidad VIH personas que han recibido trasplantes asmáticos fibrosis pulmonar enfermedades neurológicas 33 de los 43 fallecidos tenían diabetes obesidad problemas del corazón tenían una enfermedad de base estos grupos de riesgo deben vacunarse estos grupos de riesgo no deben automedicarse estos grupos de riesgo deben acudir apenas presenten síntomas a los servicios de salud porque serán estos grupos de riesgo los que tienen una mayor probabilidad de fallecer el resto de fallecidos 3 fueron por el riesgo de edad es decir eran menores de 5 años o adultos mayores de 65 mientras que 7 personas más no se ha identificado si tenían enfermedades sin embargo Espinosa destacó que pese al número de víctimas el índice de mortalidad por influenza está por debajo del límite en comparación a años anteriores de todos los casos que vimos los años anteriores el 10% habían fallecido al momento vemos que la letalidad es del 6% esto significa que nuestros servicios de salud las terapias intensivas nuestros profesionales están haciendo lo que tienen que hacer culminó reiterando que este brote es un evento local esperado para la estación no es un evento hay una pandemia que están haciendo en el Ecuador eso no es así y por lo tanto no hay riesgo de diseminación a otros países ni afectación al comercio ni viajes internacionales esto no es un fenómeno que debe generar un pánico nacional en Quito informó Adriana Rojas el maíz es uno de los principales alimentos del Ecuador con el que se elabora más de 40 productos entre ellos la natilla tortillas majadas y coladas su cultivo data desde tiempos ancestrales veamos el maíz también fue conocido como un alimento ancestral sagrado y es parte de la identidad de algunos pueblos que con sus técnicas muestran los diferentes tipos de alimento que se pueden realizar la chicha las hallacas las tortillas majadas los productos elaborados con maíz también forman parte de las tradiciones y costumbre que dejaron los ancestros al preparar diferentes platos típicos con diferentes técnicas ancestrales para su elaboración con el maíz se hacen muchas cosas principalmente el greñoso el greñoso es un plato muy aperitivo y es esencial entre los productos tradicionales se encuentran la chicha el greñoso majada colada y más de 30 variedades que se pueden hacer con este grano que también formaban parte de los ancestros que almacenaban el producto en cantidades según cuenta la historia primeramente pelamos el choclo lo tajadeamos lo molemos y luego comenzamos con los ingredientes ya con los ingredientes le ponemos como le digo la cebolla la mantequilla y el queso los granos se hacen harina entre los que destacan la tortilla la bebida más popular es la chicha que es un refresco fermentado un chichito greñoso y un vaso de chicha aquí de la señora está muy bueno es algo muy rico y es algo más que todo natural producto cosechado aquí mismo saboreando esto típico que es aquí lo que es los productos hechos a base del maíz hay quienes también elaboran con las hojas de maíz ropas artesanales que representan a diferentes culturas hasta vestida con las hojas de maíz se hace flores de todo desde la provincia de manaví informó Johnny Armendariz enseñe a bailar no sé cómo baila baila muy bien yo por supuesto saca caramba me tendrás me tendrás que enseñar es tiempo agradecerles nos vamos vámonos mi querido Robert así es amigos televidentes nosotros nos vemos el día de mañana desde las 6.55 agradecerles por habernos acompañado vivan un día a la vez viene pues la cari y el gordo Esteban para continuar la programación de Televiso Centro y claro medianita buen día hoy hay luna llena así que no se la pierda excelente día para ustedes excelente miércoles buen día